Y hoy haremos una ensalada César más su vinagreta Y les cuento que para esta receta usé mi aceite primor premium con menos grasas saturadas Y comenzamos salpimentando el filete de pollo y de ahí un chorro de aceite Y vamos a hacerlo a la plancha por 4 minutos por lado, a fuego medio De ahí para la vinagreta, yogur griego, ajo rallado, pimienta, orégano, sal, limón Una cucharada de aceite primor premium Y vamos a mezclarlo muy bien, un chorro de agua y listo Y al final emplatamos con lechuga, espinaca, los crutones de pan, un poco de queso parmesano Nuestro filete y la vinagreta